A bola de rosa en amanecer Nota melosa que dimueve hoy No veo en tu insosión, no vivo el amor Así eres tú, mujer Tu principio y sí, y la ilusión Así eres tú, en mi corazón Así vas tú, inspiración Madero de nave que naufragó Piedras rodando sobre sí misma Al mal oriente Pagando a sola, en playa sola Así soy yo La lignarecta que convirió Porque la tuya al final vivió ¡Gracias! 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 Madero de rosa en amanecer Nota melosa que dimueve mío No veo en tu insosión, no vivo el amor Así eres tú, mujer Tu principio y sí, y la ilusión Así eres tú, en mi corazón Así vas tú, inspiración Madero de nave, de náufragó Piedras rodando sobre sí misma Al mal oriente Pagando a sola, en playa sola Así soy yo La lignarecta que convirió Porque la tuya al final vivió